En este vídeo vamos a ver una fórmula que le va a permitir a casi cualquier persona ganar dinero sin inversión. Las estrategias que vamos a ver en este vídeo son estrategias que funcionan, que a mí me han funcionado y que conozco a un montón de personas que también les han funcionado. Eso sí, no son maneras divertidas ni muchísimo menos. Es más, estoy seguro de que va a haber gente que va a preferir no ganar 100 dólares al día que tener que hacer estas actividades. En este vídeo he juntado todas las formas que conozco para hacer dinero en internet, que sé que funcionan y que no son una estafa. Además, las formas de ganar dinero que te voy a explicar en este vídeo las puedes hacer desde cualquier parte del mundo y a cualquier edad. Lo que voy a explicar en este vídeo son varios side hustles. Los side hustles son un término americano que se refieren a formas de ganar dinero complementándolo con tu trabajo o con tus estudios. Básicamente son como mini negocios o mini trabajos que te van a permitir estar ganando dinero sin que tengas que enfocarte al 100% en eso. Y lo que voy a hacer en este vídeo es irles presentando uno a uno las diferentes formas de poder ganar dinero. Voy a empezar por la forma más difícil y voy a terminar por la más fácil. Por lo tanto, cada vez serán formas más y más fáciles para ganar dinero. Primero, cuando empecé a interesarme por el mundo del emprendimiento, me pasaba algo que estoy seguro que te está sucediendo a ti el día de hoy. Y es que yo quería emprender, yo quería empezar a ganar dinero por internet, pero no sabía qué negocio empezar o qué hacer exactamente para comenzar a ganar dinero por internet. Pero, además de buscar algo que me permitiera ganar dinero por internet, también estaba buscando algo que me gustara y que me apasionara. Por lo tanto, estaba buscando algo bastante difícil de encontrar. En mis inicios, tuve la suerte de encontrar algo que me permitiera ganar dinero y que a la vez me gustara. Que era crear tiendas de e-commerce, hacer contenido en redes sociales e invertir en criptomonedas. Pero en ese momento me di cuenta que lo que se suele decir de busca un trabajo que te guste y no trabajarás más en toda tu vida, es completamente falso. Eso es falso y hace que haya muchas personas con una mentalidad que no les permite emprender. Porque a pesar de que haya cosas que te gusten, como por ejemplo crear un e-commerce, va a haber días en los cuales no vas a querer trabajar en tu e-commerce. Cosas que no te gusten y que aún así vas a tener que hacerlas. Hay mucha gente que decide empezar un negocio porque les apasiona, pero cuando llegan momentos duros, que tienen que trabajar mucho, que no ven resultados, dejan de disfrutar ese emprendimiento y piensan que realmente no les gusta. Deciden dejarlo y empezar un nuevo negocio. Y aquí aparece lo que se conoce como el síndrome del objeto brillante. Y básicamente es un síndrome que lo que te hace es que estés cambiando constantemente de un modelo de negocios a otro. Vas a empezar una tienda online y cuando tengas una serie de problemas vas a voltear a ver otro negocio. Como por ejemplo empezar una agencia de marketing digital, te vas a cambiar a este nuevo negocio, vas a tener una serie de problemas y vas a pasarte al trading. Y luego a otra cosa y a otra cosa. Entonces hay mucha gente que está constantemente cambiando de una cosa a otra. Y esto lo que hace es que los frustra muchísimo y no les permite ser buenos en ninguna cosa. Porque si se hubieran decidido a una cosa, me da igual lo que sea. E-commerce, trading, redes sociales, serían muy buenos en esa única cosa. Obviamente hay que intentar empezar un negocio que te haga ganar dinero y que además te guste. Pero es un error pensar que te va a gustar todo el tiempo. Y es un error muy grande cuando empieza a no gustarte porque tienes que dedicarle trabajo. Probablemente vas a tener temporadas que no te va a gustar, pero después te va a volver a gustar. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las formas de ganar 100 dólares al día. Pero antes voy a recalcar lo que puse en el título. No es divertido, no es fácil y no es rápido. Si estas formas de ganar dinero fueran fáciles, rápidas y divertidas, todo el mundo estaría forrándose de dinero con ellas. La primera forma de ganar dinero es creando contenido. Y cuando me refiero a crear contenido, me refiero a crear contenido para YouTube, Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Crear contenido te va a permitir crear una marca personal. Y tener una marca personal te va a permitir ganar dinero de muchísimas formas distintas. Como por ejemplo, ganar dinero por las visitas de YouTube, por las afiliaciones, por los patrocinios, vendiendo tus propios productos, vendiendo tus servicios y muchas otras formas. Básicamente hay muchísimas formas de ganar dinero como creador de contenido. La siguiente forma de ganar dinero es dedicándote al marketing de afiliados. ¿Y qué es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados es básicamente que tú vas a ganar dinero recomendando un producto o un servicio. Y casi todas las empresas tienen un programa de afiliados, como por ejemplo, Amazon. Lo que te permiten es que tú vas a recomendar un producto de Amazon y te vas a llevar una comisión por cada venta que generes en Amazon. Hay un montón de estrategias para vender productos utilizando el marketing de afiliados. Como por ejemplo, crear un blog donde hables de un nicho en específico, pones links a Amazon y la gente acabe comprando tales productos. O en lugar de un blog, puedes hacer lo mismo creando un canal de YouTube, una cuenta de TikTok o una página en Instagram. La siguiente forma consiste en vender servicios. Básicamente lo que tienes que hacer es aprender una habilidad y después venderle esa habilidad a una empresa para que te paguen por ella. Y te voy a dejar un video por acá donde te explico cómo adquirir una habilidad gracias a las certificaciones de Google, que además son 100% gratuitas y cómo después poder vendérsela a una empresa. Así que, ve a checarlo. Pero realmente esto lo puedes hacer con cualquier habilidad que tengas. Como por ejemplo, si sabes editar videos, puedes vender tu servicio como editor de videos. O si sabes utilizar Photoshop, puedes vender tus servicios de creación de logos o creación de miniaturas para YouTube. Pero la parte negativa de esta forma de ganar dinero es que no es escalable, ya que estás intercambiando horas de tu tiempo a cambio de dinero. Y tus horas son limitadas. La siguiente forma de ganar dinero es una forma que se ha hecho muy popular en Estados Unidos y que poco a poco está llegando a Latinoamérica. Y básicamente consiste en crear una comunidad de pago. ¿Y qué es esto de crear una comunidad de pago? Básicamente vas a crear un canal de Discord, un grupo en Telegram o una comunidad donde hayan varias personas y tú vas a cobrarles una membresía porque estén ahí dentro. Vas a cobrarles 10 dólares al mes, 50 dólares al mes, 100 dólares al mes, 1000 al mes, dependiendo de cuánto valor le aportes a esa comunidad. El objetivo de esta comunidad es hablar de un tema en concreto. Como por ejemplo, temas de negocios, de inversiones, finanzas, de fitness, de bienes raíces, de lo que sea. Puedes crear una comunidad de cualquier nicho. Y la gente va a pagar por adquirir tus conocimientos como líder de opinión en ese nicho en específico. Además del networking que van a poder hacer entre los mismos miembros de la comunidad, ya que probablemente muchos de ellos se dedican a ese mismo nicho. La siguiente forma consiste en vender tu conocimiento. Todo el mundo tiene algo de conocimiento que hayan otras personas que quieren aprender. Por lo tanto, vamos a poder vender nuestro conocimiento, tanto de manera presencial como de manera online, como por ejemplo, creando un curso y vendiendo este conocimiento. Puede ser cosas muy complejas como por ejemplo, enseñar a programar, o cosas más simples como por ejemplo, enseñar a hablar un idioma. La siguiente forma de poder ganar dinero es la más básica, pero que muchas veces la gente no lo piensa. Y es buscar un trabajo complementario que puedas compaginarlo con tus estudios o con tu trabajo. Y esto puede ser cualquier tipo de trabajo. La siguiente y última forma para poder ganar dinero es la más sencilla de todas. Y básicamente consiste en hacer arbitraje de productos de segunda mano. Vas a meterte a páginas como por ejemplo, Facebook Marketplace y vas a buscar por ejemplo, un iPhone 12 Pro. Y vas a ver cuál es el precio del mercado. Supongamos que el precio del mercado son mil dólares. Tú vas a buscar alguno que esté en venta por 800 dólares, vas a comprarlo y después vas a revenderno al precio del mercado. Es decir, lo compraste en 800 y lo vendiste en mil. Y de esta manera haces arbitraje y tú te llevas esa diferencia. Oye Dan, ¿pero por qué alguien vendería un iPhone por debajo del precio del mercado? Pues muy simple, porque hay gente que requiere venderlo rápido y que está dispuesta a venderlo a un menor precio para que la venta se haga más rápido. Entonces aprovecha estas oportunidades de arbitraje y gana dinero con eso. Como pueden ver, existen muchísimas formas de ganar dinero y no siempre va a ser divertido. Cualquier negocio tiene sus etapas divertidas y emocionantes, pero también sus etapas difíciles y aburridas. Y si lo dejas por esa razón, nunca vas a alcanzar el éxito. Acá te dejo otro video que te va a servir muchísimo para poder tener éxito emprendiendo. Y si este video te resultó de valor, por favor suscríbete al canal, déjame un buen like y nos vemos en este otro video. Hasta luego.